Listo, tenemos los titulares del día de hoy desde Cointelegraph.com para los usuarios en español. Así que tenemos NASA, Financia y Desarrollo de Nave Espacial Autónoma que utiliza Blockchain, la tecnología de la cadena de bloques. IBM y Salón Media aprueba la solución de Blockchain para transparencia de anuncios digitales. El Banco ICICI de la India alista a 250 corporaciones a la Plataforma Internacional de Comercio y Finanzas de Cadena, descifrando las cinco estafas más grandes de criptomonedas. El proyecto de moneda estable BASIS de Estados Unidos recauda 133 millones de principales empresas de capital de riesgo. En otras noticias de actualidad les tenemos comunidad de la plataforma Reddit. Un juego predijo Bitcoin hace 28 años. El economista Schiller, ganador del premio Nobel, dice que la burbuja de Bitcoin podría estar por algún tiempo. Fondo de cobertura de cripto Pantera Capital, BTC, Bitcoin Core, muy probablemente superará 20 mil dólares americanos estadounidenses en este 2018. Tim Draper dice que todos quieren irse de California y para finalizar en esta serie de titulares tenemos que Brian Kelly de CNBC apoya la predicción de Tim Draper de que el BTC, el Bitcoin Core, llegará a los 250 mil dólares estadounidenses para el 2022. ¡Gracias por ver el 2022!